¡Hola chicos! Muy buenos días para todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un haul de Primavera-Verano 2019. Se acerca la nueva temporada, ustedes saben que el verano es mi estación preferida y me da demasiada felicidad. Pero antes de profundizar en el video de hoy, quiero agradecerles por todos los mensajes que me han dejado en el último video que subí al canal acerca de si iba a abandonar YouTube para siempre o si iba a continuar. Y la verdad estoy muy agradecida por todo lo que han escrito, mensajes súper lindos, sentidos. Se nota que valoran lo poco o mucho que hice, pero me gusta esta comunidad que se ha formado y no quiero que nunca se pierda. Así que por supuesto que voy a continuar subiendo videos con menos frecuencia como dije, pero estoy contenta de que se haya entendido y se haya comprendido el mensaje que quise dejar. Dicho esto, les recuerdo que el próximo jueves estoy viajando a Miami. Tengo una felicidad que no puedo explicarles. Y no sé ustedes, pero yo siempre que tengo un viaje, que sea más o menos largo, en este caso va a ser 10 días, me gusta comprarme ropa, no sé, estrenar algo. Es como parte del viaje, forma parte de la planificación. Por eso estuve recorriendo varios locales y terminé comprando en tres marcas. En Forever 21, la otra es Primark, miro para abajo porque ahí están las bolsas. Y tercero, en honor a mi madre, Rainbow. No quiero hacer más introducción, no vamos a alargar esto. Comencemos en este momento con el haul Primavera-Verano 2019. Voy a comenzar con el primer conjunto, les hablo desde el más allá a lo lejos. Esta remera yo se les había mostrado en el anterior haul, es una remera de Sara y el pantalón es la novedad. Para mí esto es todo un acontecimiento porque nunca uso este tipo de pantalones que parece como si fuese una pollera. Recién te das cuenta así, de tiro alto con este lazo. Y estos colores así tipo tierra, color cremito, un marrón claro, ladrillo. La verdad que se vienen un montón para esta temporada. ¿Por qué digo que es polémico este look? Porque no estoy acostumbrada a este tipo de pantalones. Yo siempre uso chupines, Oxford y esto me resulta raro. No me termino de acostumbrar pero creo que también hay que probar cosas nuevas y animarse. No estiliza demasiado, vamos a decir la verdad. Este pantalón costó 12 dólares. Este vestido en celeste y blanco es de esas gangas que a las Gamaldi nos encanta encontrar. Está originalmente a 21 dólares, lo rebajaron a 7. 7 dólares, ¿entienden? Este vestido largo. Estoy como para la nueva novela del 13, Argentina, Tierra de Amor y Venganza. No sé por qué me imagino así, ¿no? Tipo la Gina Suárez después de un accidente. Versión morocha. Pero me pareció divino. Miren los voladitos que tiene acá. El detalle de los botones. La próxima prenda es esta blusa con lunares. Fondo es verde, parecido a la pared de atrás. Estoy luchando con estas tiras. A ustedes les deberá pasar lo mismo. Yo las detesto. Las tengo que cortar. Y obviamente no se preocupen por el horror de las arrugas de esta blusa. Porque obviamente antes de ponérmela la voy a planchar. Eso es algo que me molesta un poco del verano. Que las telas enseguida se arrugan y podés haber planchado una prenda antes te la ponés y a los dos segundos ya te queda arrugada. Y algo que se viene un montón en esta nueva colección son este tipo de botones. En realidad botones de cualquier estilo. Ya sea para los vestidos, para remeras, para polleras. Llegó el turno de las remeras. Y la primera es esta fucsia que dice California. Todavía no conozco ese estado. Es uno de los 50 estados. Hay muchos lugares para conocer en Estados Unidos. Pero siempre que veo fotos de California me transmite como alegría, buena onda. Así que como la otra vez dije en Instagram. Uno tiene que visualizar las cosas para que luego pasen. Así que una buena manera es comprarme esta remera. Y si algún día llego a visitar la ciudad, por supuesto que la voy a llevar. Es cortita, pero si llevas un pantalón de tiro alto como este, no se ve absolutamente nada. Y estaba originalmente a 15 dólares. La encontré a 7. Otra remera más. Y esta podrá ser tranquilamente de los 90. Como que la saqué ahí del cajón de los recuerdos. Vieron que todo vuelve. Y el batik en realidad es algo que nunca pasa de moda. Pero me encantó la tonalidad de colores. Son colores pasteles. También tiene mucha onda. Esta es como una remera un poco más informal. Yo, por ejemplo, me la pongo un poquito más adentro. Porque como es holgada, así queda con más onda. Siempre está bueno agregarle un accesorio. Por ejemplo, en este caso, queda muy bien este collarcito. Es un pequeño detalle, pero a veces pequeños detalles suman un montón al look que tenés. Esta costó 15 dólares. Y me estoy riendo sola porque en todo el video se vio este Fernet. Le doy como el toque argento. Aunque a mí no me gusta el Fernet. Pueden creer eso. Soy argentina y no me gusta ni el Fernet ni el mate. Creo que por eso no vivo en Argentina porque me echaron directamente. No. Amo el asado. Amo el dulce de leche. Saben que soy muy, muy argenta. Porque todo el tiempo estoy tirando frases. Y de la manera que hablo, no hay forma de que me confundan. ¡Hala, pirinola! ¡Hala, eh! Los sorprendí con este look completo. ¡Vamos para la playa! Estoy obsesionada con ese tema. Creo que es el tema del verano. Primero les muestro este sombrero. Desde que me fui a Argentina que no tengo un sombrero de playa. Porque hace años que no voy a un destino de viaje que sea de playa. Estaba obsesionada con la ciudad y con conocer, recorrer. Casi me caigo. No tomé nada, chicos. No tomé nada. No estoy borracha. Pero la cuestión es que necesitaba uno de estos. Y encontré en Forever 21. Me probé un montón. Porque la verdad es que había bastante variedad. Y no me terminaban de convencer. Terminé optando por este que costó 18 dólares. Y ahora me voy a correr los pelos. Y quiero mostrarles este vestido divino de cuello bote. Es largo hasta el piso. Tiene forro abajo para que no se transparente nada. Y como he dicho en otra oportunidad de hacer un comentario superficial. Pero convengamos que el rojo para las fotos. Que a las chicas nos gusta sacarnos fotos cuando nos vamos de viaje. Llama la atención. El vestido costó 20 dólares. Como les dije. Es de Forever 21. No saben lo que me pasó. Me acabo de dar cuenta de algo. Esta pollea. Yo cuando me la probé. Me puse los botones en el medio hacia adelante. Y me acabo de dar cuenta que por el corte no. Los tiene así como de costado más hacia la izquierda. Así que ahora me gusta más todavía. Es de Forever 21. Me costó 18 dólares. Y además de tener estos botones re lindos. Así de nácar. Tiene bolsillos. En un momento. O sea por unos segundos. Pensé que me había venido fallada. Estoy obsesionada con mis piernas blancas. No me quiero deprimir. No las voy a ver demasiado. Pero la pollona me gusta mucho. Es una básica negra. Que combina absolutamente con todo. Cambié de locación. Volví al sillón. Porque quiero mostrarles una cartera que me compré en Primark. La había visto primero por la página. Y me pareció divina. Es como en un color crema. Y las flores. Rosa, blanco y crema también. Tiene tachas. Y el lazo largo como para llevar la cruzada. Me pareció súper delicada. Además es espaciosa. Miren. Puede entrar la cámara, el celular. Panelitos de papel que para mí son fundamentales. Y creo que combina bastante bien con las prendas que me compré. Y para finalizar tengo cuatro pares de sandalias. No me di cuenta que había comprado tantas. El primer par es de Primark. Son estas sandalias también en color crema. Que combinan perfecto con la cartera que les acabo de mostrar. Salieron 18 dólares. Y no les puedo explicar lo cómodas que son. Quería sandalias de taco porque ya les he comentado otras veces que acá es difícil encontrar. Están los dos extremos. De las chatitas totalmente lisas que no tienen nada de taco y sentís que estás rozando el piso. Y después los tacos altísimos así que no podés caminar. Otras de Primark que también salieron 18. Son estas con el mismo tipo de taco que las anteriores. Solo que son en rosa y tienen tiras cruzadas acá. Espero que con el uso estas tiras no me lastimen. Porque yo tengo los pies súper sensibles. En realidad la piel. Hoy salí de inglés y fui directo a Rainbow. Esto va dedicado a mi madre que ya es fanática. Y conseguí estas sandalias. Las estoy mostrando al revés. Blancas. Que tienen tiras cruzadas. Son chatas. O sea, esto sí es como les explicaba totalmente liso. Pero también se necesitan porque son muy cómodas. Tienen unas pequeñas tachitas en dorado. Estas estaban a 14 dólares. Y tenían toda una pared completa llena de sandalias y chatas. Y después también de Rainbow. Encontré estas. Que también las había visto en la página. Y me encantaron. Porque tienen un poco de taco. La plataforma es totalmente regular. O sea, no es que atrás es más alta y adelante. O sea, esto es muy muy cómodo. Estas salieron un poquito más caras. 25 dólares. Pero son distintas al menos. Chicos, he llegado al final. Este ha sido todo el haul. Espero que les haya gustado. Ya van a ver en Instagram las fotos que voy a ir subiendo. Porque por supuesto que toda esta ropa la voy a estrenar en Miami. No sé si me va a alcanzar el tiempo. Porque como les dije, nos vamos 10 días. Pero estoy muy entusiasmada. Y no se olviden de seguirme por Instagram. Arroba Dan Gamaldi. Se los dejo ahí abajo. Los invito a dejar en los comentarios cuál fue la prenda que más les gustó. Las que menos les gustó. Siempre les propongo eso. Pero me gusta saber la opinión de ustedes. También pueden dejar alguna sugerencia de cómo podría combinar de manera diferente algo de lo que les mostré. Y si tienen alguna pregunta, no tengan miedo. No sean vergonzosos. Déjenla. Que yo siempre leo todos los comentarios. Y me encanta que haya como un ida y vuelta entre nosotros. Les mando un beso enorme para todos. Como no los vi antes, les deseo feliz primavera o feliz otoño. Dependiendo del hemisferio norte, del hemisferio sur desde donde me vean. De nuevo, un beso enorme para ustedes y gracias por acompañarme siempre. Adiós.